¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien esta mañana, niños. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. Ya saben que estamos hablando sobre estos derechos humanos. La semana pasada, chicos, pues hablábamos del derecho número 6. Ya estamos avanzando poco a poco. Y bueno, precisamente este derecho número 6 hablaba del derecho que tenemos los seres humanos de cambiar de opinión. El día de hoy, chicos, vamos a hablar del número 7. Y este derecho número 7 se llama derecho a cometer errores. ¿Ok? Pareciera algo similar cambiar de opinión, cometer errores, pero yo sé que van a encontrar algo interesante en esta clase. Vamos a ver lo que nos dice la descripción, las obligaciones que tenemos para con este derecho, chicos. Y también vamos a ver qué responsabilidades y qué consideraciones debemos de tener para poder dar cumplimiento a este derecho. Ve conmigo a la página 75. En la parte superior te encontrarás con el derecho número 7. Derecho número 7, derecho a cometer errores. ¿Sale? Yo no sé si tú actualmente te consideras una persona que comete errores, pero sobre todo no sé si te consideras una persona que aprende de sus errores. Estas son dos cosas importantísimas que debemos de considerar. Bueno, dice la descripción. Este derecho se trata de afinar y multiplicar tus aciertos y reducir o disminuir tus errores. Y aquí algo importante, niños, buscando mi superación. También fallar es una condición humana inevitable. Qué interesante, chicos, que su libro nos diga esta mañana que siempre vamos a tener fallas y, bueno, obviamente siempre vamos a cometer errores. Lo interesante que menciona aquí es que necesitamos tener esta capacidad de disminuirlos, de reducirlos y de darle un cambio. Es decir, aprender del error que cometí, aprender de la falla que cometí e inmediatamente buscar algunas técnicas para poder solucionar. El tema no es si fallé, el tema es si tuve la capacidad de corregir o no. ¿Va? El siguiente aspecto son las obligaciones y nos habla que mi obligación al cumplir este derecho 7 es aceptar que otros también cometen errores sin burlarme, humillarlos o agredirlos. Chicos, muchísima atención con esto porque a veces pensamos que solamente nosotros podemos equivocarnos y no aceptar burlas, humillaciones. Pero cuando los demás se equivocan, muy probablemente estamos siendo un poquito burlones para con ellos. Quizás los estamos juzgando, los estamos agrediendo y, bueno, los estamos humillando. Ojo aquí, nuestra obligación es, ante un error ajeno, aceptar que también ellos, así como yo, ellos también cometen errores. ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Bueno, mi responsabilidad y tu responsabilidad es aprender de los errores. Y dice aquí, al error 1 le puedes seguir el error 2, y este error 2, chicos, significa que no me di la oportunidad para mejorarlo, no me di la oportunidad para cambiarlo, y esto me lleva a un estancamiento. La consideración, chicos, que yo debo de cumplir o que yo debo de observar también y de considerar es que, así como yo cometo errores, las personas también tienen este derecho, digamos, a molestarse o a incomodarse de mis errores. Esto es algo que no lo podemos controlar. Al equivocarme yo probablemente le genere cierta incomodidad a los demás, a las personas que me rodean, pero a su vez yo no tengo ningún derecho de molestarme con ellos o de agredirlos o de reclamarles, ¿sale? Lo importante aquí es que nosotros aprendamos a no ofendernos ante la incomodidad del otro cuando yo cometo un error, ¿sale? Así que inmediatamente me doy cuenta que cometí un error, necesito buscar la manera de repararlo, necesito buscar la manera de arreglar la situación y de evitar precisamente un segundo error de la misma índole. Me voy a equivocar muchas veces, pero equivocarme muchas veces en la misma situación, esto sí, ya es algo que no es muy aceptable. Entonces, yo los invito, chicos, a que esta mañana puedan analizar un poquito esta clase. Acuérdense, tenemos derecho a cometer errores, así que aprendan que el error es un maestro porque nos deja una experiencia y nos deja una enseñanza. Bueno, chicos, me ha dado gusto estar con ustedes y no me quiero ir sin antes decirles que el día de hoy no van a tener ninguna actividad, no hay una tarea en sí, porque la próxima semana vamos a elaborar la tarea, chicos, del derecho número 7 y del derecho número 8. Así que, ojo, no tenemos tarea esta semana, espero que la disfruten, aplíquense con sus otras materias y la próxima semana vamos a tener ya una tarea más completa, ¿sale? Repasen el derecho número 8, ¿va? Para que la próxima semana sepan de lo que vamos a hablar. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos la próxima semana.